¿Cómo están? Bienvenidos a Doctor Contigo, justamente en el Día Mundial contra la Obesidad. Vamos a tocar este tema, fíjense que 7 de cada 10 mexicanos nos reportan en los estudios de la Secretaría de Salud que tienen algún grado de obesidad o sobrepeso. Para hablar de eso tenemos como siempre al Doctor Villalpando, que les recordamos es jefe de gastro y nutrición, dirige la clínica de obesidad del Hospital Infantil de México y también nos acompaña el Doctor Miguel Herrera. Quien tiene amplísima experiencia en estos temas, trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición, dirige la clínica de obesidad del Centro Médico ABC, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues ¿qué les parece, Salvador? Empezamos con el tema de un panorama general de la obesidad en México. ¿Cómo está la casuística y por qué no hemos logrado detener esto que llevamos tantos años hablando que nos viene ganando la carrera? Bueno, la casuística realmente sí es alarmante. Aproximadamente 70% de los mexicanos tienen cierto grado de sobrepeso o obesidad, como tú lo mencionabas. Las estadísticas hacen ver que aproximadamente 40% tienen únicamente sobrepeso y el 30% restante son diferentes grados de obesidad, que por fortuna es obesidad grado 1. Esta es una enfermedad, es una enfermedad crónica, es una enfermedad multifactorial en la que sin duda hay muchos factores involucrados, como pueden ser genética, cultural, social y pues desde luego que tiene que ver con el ingreso excesivo de carbohidratos o el excesivo de grasas, es decir, un mal balance entre lo que uno ingiere y lo que uno pierde. El gran problema para el control es que, de la misma forma que he mencionado que es una enfermedad multifactorial, requiere de un tratamiento multidisciplinario, requiere de un apego, requiere de cambios de hábitos y eso es de las cosas más difíciles de lograr. Claro, y aquí la otra parte es la parte en niños, en los niños no somos 7 de cada 10, pero sí 3 de cada 10 niños entre 5 y 12 años tienen sobrepeso u obesidad, los que se salvan un poquito más son los más pequeñitos, que es en los que estamos viendo que se logra frenar un poquito la tasa de 2012 a 2018 y creemos, Ari, que siempre ando haciendo propaganda de esto, que tiene que ver con lactancia materna, que ha incrementado importantemente, de 14% subió al 28%, se duplicó la lactancia materna, que parece que es uno de los factores más importantes para prevención, pero creo y a lo mejor, y me interesa muchísimo la opinión de un experto como el doctor Miguel Herrera, en torno a toda esta modificación que estamos viendo, que tenemos que hacer necesariamente en el consumo de productos industrializados y esto del etiquetado frontal, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu visión en esto, doctor Miguel Herrera? Yo creo que eso es algo muy importante, que como lo acabas de mencionar, nosotros tenemos que seleccionar muy bien los alimentos que comemos y tenemos que tomar en cuenta la necesidad de tener un balance entre la cantidad de energía que consumimos y la cantidad de energía que perdemos. Seguramente hay muchos factores metabólicos involucrados que desafortunadamente no podemos manipular, de tal manera que el etiquetado de alimentos, las campañas de propaganda para seleccionar mejor lo que nosotros ingerimos juega un papel fundamental. Hemos platicado en otras ocasiones que, bueno, esta nueva tecnología, este nuevo modo de vida en el que el sedentarismo prevalece y tenemos a niños que se la pasan en los videojuegos y ahora con la pandemia que nos vino a dar a todos todavía más horas sentados frente a una pantalla, un monitor, también creo que va a resultar con cifras más alarmantes en cuanto a este grado de sobrepeso. Bueno, cuando ustedes tienen el ingreso de un paciente y lo estudian, ¿quiénes sí son candidatos a una cirugía? Porque entiendo que en todos estos años que tú has tenido al frente o a tu cargo este diseño de las clínicas de obesidad, hay un análisis psicológico y quién come compulsivamente. Todo esto se tiene que hacer un estudio multidisciplinario, como decías. Sí, sin duda. Cuando nosotros vemos un paciente que puede ser candidato para una intervención quirúrgica, que para esto cabe la pena aclarar que dependiendo de la magnitud de la obesidad es la forma de tratamiento. Los grados leves de obesidad solamente requieren cambios en lo que es alimentación y ejercicio, pero que para los grados extremos es donde se indica una intervención. Entonces, al identificar el candidato, lo primero es ver cuáles son las redes que tiene, cuál es su estructura completa, todos esos factores que decía que juegan un papel, ver qué papel juegan en el individuo en especial, descartar que no hay alguna contraindicación que impida hacer un procedimiento quirúrgico en ese momento y una vez de que ya conocemos todas las aristas del paciente y de la enfermedad, pues entonces se procede a realizar la intervención. Hay una fase de preparación en donde el paciente empieza a tomar nota de qué es lo que debe de consumir, qué tanto debe de moverse, etcétera, etcétera. Sí, y en esta parte que lo hemos también platicado, la gente llega buscando que lo operen. Y eso de primera intención definitivamente, y en niños mucho menos, la cirugía bariátrica es el último eslabón de la cadena de una serie de intervenciones multidisciplinares, como tú dijiste, ya tienen que haber estado apegados a tratamiento con nuestros nutriólogos, con nuestros psicólogos, con nuestros médicos, o sea, tienen que tener un buen seguimiento y tener expectativas realistas. Y aquí hay un punto que creo que es bien importante, y ahorita lo veo en el foro, un montón de gente que está entrándole al mundo fit, a tener cambios en el estilo de vida, inclusive dentro de casa, hacer ejercicio dentro de casa. Otra que menciono mucho también es dormirse temprano, para los niños súper importante, acuéstenmelo temprano, porque un buen sueño tiene un patrón que va a ayudar a disminuir calorías, va a tener mucho más energía al día siguiente para poder hacer actividad física y consumir menos cantidad de alimentos, que eso para mí son de los puntos para los niños que son así súper clave, ¿no? Vigilar la alimentación, hacer actividad física y dormir los tempranos. Y, por ejemplo, doctor, ¿en qué momento consideramos que es oportuno llevar yo como padre a uno de mis hijos, a una de la acción única de obesidad, o en qué momento voy con mi pareja cuando ya necesito ayuda? ¿Qué son los parámetros que yo dijera, ya necesito que me pongan a una dieta especial, que vaya a estos grupos a lo mejor a platicar con gente que lo... O pensar inclusive en una cirugía bariátrica. Y que ya estás pensando en consultar. Claro, en el caso de los niños, pues los pediatras llevan un registro y van viendo cómo se comporta de acuerdo a lo esperable para la población y cuando empieza a salirse de las percentilas que ellos tienen anotados es cuando recomiendan una atención específica. En el caso de los adultos, uno mismo se va dando cuenta cuando el peso está superando al ideal. En la actualidad, muchas personas ya están familiarizadas con lo que es el índice de masa corporal, que es la relación de peso con la talla. Y lo ideal es que uno esté por debajo de 25. Cuando uno empieza a ver que sube 27, 30, más vale tratar porque como en todas las enfermedades, el tratamiento oportuno permite mejores resultados. Podrían hacerlo en casa. Peso entre estatura en metros y otra vez entre estatura en metros. Esa es la forma de calcularlo. Si los tienen arriba de 25, aguas, vayan con su doctor. Consulten porque si estamos en las fases tempranas de sobrepeso, es el mejor momento de intervenir antes de llegar a fases críticas de obesidad que son ya mucho más complejas de manejar. Y que nos afectan, por ejemplo, hígado graso, diabetes. O sea, es toda una cadena como unas fichitas de dominó que van a detonar una serie de enfermedades. Efectivamente. La obesidad nosotros estamos acostumbrados a verla únicamente como la relación de kilos con la talla. Pero las implicaciones que esto tiene son muy importantes. Hay una mayor frecuencia de diabetes, de hipertensión arterial, de alteraciones de los lípidos, de apnea del sueño, que son estos pacientes que roncan en exceso y que durante los ronquidos dejan de respirar durante algún tiempo y muchos otros problemas. Y amanecen súper cansados y que no saben, si se durmieron, estuvieron acostados ocho horas y amanecen súper cansados y roncaron como tractores. Inclusive chicos, ¿no? Adolescentes que ya estaban ocurriendo este tipo de fenómenos. Necesitamos ver a un especialista, una clínica multidisciplinaria y estar al pendiente de esta parte de la salud. A mí me gustaría para, digamos, redondear el tema de la cirugía bariátrica. Mucha gente le da miedo. Evidentemente es como la última fase a la que nadie quisiéramos llegar. Tenemos que empezar con la prevención, sobre todo desde los niños. Pero ya que vamos a pararnos, es una cirugía muy peligrosa. ¿Qué son los resultados que podemos esperar? Los resultados generalmente son buenos. La mayor parte de los pacientes logran bajar 70% del exceso de peso. Tiene los riesgos de una intervención mayor, pero por fortuna el desarrollo de perfeccionamiento de las técnicas, de equipo específico y la familiarización de los cirujanos ha hecho que en la actualidad la frecuencia de complicaciones y los riesgos de una cirugía de obesidad no sean diferentes a los riesgos de una colesistectomía laparoscópica, es decir, quitar la vesícula por la paroscopía, que es una de las operaciones más comunes y que tiene riesgos más bajos. Perfecto. Pues entonces creo que queda clarísimo que lo ideal es prevenir, lo ideal es movernos. Ya vimos que además nos afecta la obesidad en otros temas, como esto de que nos predispone a una enfermedad más grave en el tema del COVID, ¿no? Sí, ahora sí, exactamente, Ari. Es bien importante tener esta vigilancia, nuestra ganancia de peso, niños y adultos, porque lo que estamos viendo muy importantemente es que las complicaciones más serias las encontramos en personas que tienen sobrepeso, obesidad, y enfermedades de las que estamos hablando asociadas, diabetes, hipertensión y la misma obesidad como factor de riesgo. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, doctor Herrera, doctor Villalpando. No se olviden de estarnos mandando sus dudas a las redes sociales de Leraldo Media Group, a las redes sociales que aparecieron en pantalla para cualquier aclaración. Y continuamos con más aquí contigo.